En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro retiro espiritual tiene tres partes. En primer lugar, nos hemos referido al hacer, muy señaladamente mirando la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y cómo esas parábolas de Cristo no son simplemente un recurso pedagógico, sino más bien una escuela que va reformando nuestra mirada, y que va encontrando a Dios, incluso donde parece que todo es simplemente lo cotidiano, lo ordinario, lo de cada día. En segundo lugar, nos hemos referido al ser, porque es preciso que nosotros mismos cambiemos. No sólo lo que hacemos, no se trata de cambiar una fachada, no se trata de pintar la casa bonito, se trata de que lleguemos a ser personas diferentes. Y esa lógica nueva que Dios ha querido traer a nuestra vida, es exactamente lo que describen las bienaventuranzas, empezando, por supuesto, por la gran bienaventuranza de los pobres, aquellos que han sabido decepcionarse de las cosas de este mundo, y que por consiguiente encuentran en Dios su verdadera fortaleza. Esa parte es irreemplazable. Pero luego, también es necesario referirnos al padecer. Y es aquí donde el tema de la cruz tiene toda su relevancia, todo su protagonismo. Por eso en nuestra charla pasada hemos hablado de un gran enemigo de la cruz de Cristo, porque ve en la cruz simplemente un fracaso. El crucificado es un fracasado. Esa es la perspectiva que tiene Federico Nietzsche. Y ese es uno de los modos de ser enemigo de la cruz. Además, se manifiesta también en nuestra época. Se muestra muy bien en la especie de adoración que tiene el tema del éxito, lograr éxito a toda costa. Una gestión impecable, unos logros magníficos, unos indicadores de resultado que muestran que yo realmente hice las cosas muy bien. Y esa especie de idolatría del éxito también se da para consumo de las masas en filosofía como esa del pare de sufrir, ¿no? Es decir, todo tiene que salir bien en mi vida y si algo no está a mi gusto, si algo no está a mi medida y a mi criterio, pues entonces quiere decir que la bendición de Dios no es plena en mí. Eso demuestra que la filosofía de Nietzsche, pues de algún modo sigue presente en todo ese modo de idolatrar el éxito y de buscar, sea como sea, que yo me sienta bien. Bueno, siendo así las cosas, pues tenemos que hablar de los otros enemigos de la cruz, que son muchos, pero aquí los hemos sintetizado en tres. Primero, pues ya hablamos de Nietzsche, luego es necesario referirnos a Pelagio y también al impacto que tiene un movimiento, una especie de filosofía, una especie de tendencia religiosa que cambia de disfraz con mucha facilidad y que se llama la Gnosis. A eso vamos a dedicar especialmente esta meditación. Bueno, necesitamos un contexto histórico. ¿Quién es Pelagio? Pelagio es el nombre de un monje británico que a la altura del siglo IV predicaba sobre la grandeza de la voluntad humana. Hay que tener en cuenta que el lenguaje de Nietzsche es agresivo contra la cruz, mientras que el lenguaje de Pelagio no es directamente un ataque a la cruz, sino en primer lugar una exaltación de las capacidades del ser humano. Pero esto va a tener implicaciones teológicas e implicaciones en la evangelización sumamente graves. ¿Por qué? Porque para Pelagio Jesucristo es ante todo un maestro y un modelo. Maestro y modelo. Jesucristo es el ejemplar. Podemos decir que en Cristo está lo que nosotros estamos llamados a ser. Eso no suena a herejía. Eso suena muy bien. Cristo es referencia y modelo para todos. Eso suena muy bien. Eso suena perfectamente saludable y oportuno. Las cosas pueden sonar un poco distinto si recordamos que una de las consecuencias que Pelagio sacaba de su exaltación de la voluntad humana es que no hay razón para bautizar a los niños. Según Pelagio, no es indispensable que en la comunidad cristiana se bauticen los niños. Pero no por la razón que después alegarían algunos protestantes en el sentido de que esperemos a que escojan más adelante si quieren o no ser bautizados. No, no por eso. sino porque Pelagio estaba convencido de que el pecado se transmite únicamente por imitación. De modo que si tenemos a un niño el niño es plenamente inocente el niño es puro el niño es bien dispuesto y si a ese niño lo educamos bien es decir, si cultivamos todas esas semillas de bondad que tiene entonces, pues no hay razón para que aparezca el pecado en la vida de ese niño. No tiene por qué aparecer el pecado porque resulta que ese niño ese niño pues nace inocente crece rectamente es bien educado y tiene un modelo al cual tender un modelo al cual dirigirse ese modelo es Jesucristo entonces no tiene por qué darse de ninguna manera pecado en ese niño. Ese niño será perfecto ese niño será lo que nosotros llamaríamos santo. Cuando uno escucha esto de la negación del bautismo a los niños ya empieza a presentir que debe haber algo muy serio en el pensamiento y en la predicación de este monje británico de este Pelagio ahí tiene que haber algo que no debe estar del todo bien algo debe estar algo debe estar fallando ahí. ¿Por qué? Por ejemplo nos podemos preguntar si esa manera de hablar de Pelagio corresponde a lo que enseña la Sagrada Escritura en el Salmo 51 leemos pecador me concibió mi madre ¿Dónde entra esa frase en la manera de hablar de Pelagio? Cuando David hace ese comentario evidentemente se está refiriendo a que su condición su experiencia del pecado no empieza siendo adulto siendo adolescente sino que hasta donde él alcanza a recordar hasta lo más antiguo de su propio ser hasta las raíces de su propio ser hay algo que está afectado hay algo que no anda bien ¿De verdad el pecado sucede siempre por vía de imitación? ¿No será que hay otra causa? Si vamos al capítulo quinto de la Carta a los Romanos encontramos la enseñanza de San Pablo sobre este mismo tema San Pablo está haciendo una comparación entre Adán y Cristo al que ciertamente llama el nuevo Adán y la expresión que utiliza Pablo es que en Adán dice él esa es la expresión en Adán todos pecaron ¿Cómo podemos entender esa frase? En Adán todos pecaron lo presenta como un hecho ese es el sentido de la conjugación del verbo lo presenta como un hecho todos han pecado en Adán pero es un hecho que nos vincula con una persona que vivió hace mucho tiempo el primer ser humano claramente el problema con Pelagio es el problema del pecado original claramente ese es el problema pero es que ese problema tiene bastantes ramificaciones y tenemos que ver todas las consecuencias que trae en Adán todos pecaron dice San Pablo sin un concepto claro que vendría a elaborarse mucho después es difícil trabajar esa afirmación de San Pablo ese concepto que hace falta es el que vendría a perfilarse por un camino bastante tortuoso y bastante polémico en lo que nosotros conocemos como los concilios empezando por el concilio de Nicea luego Constantinopla Éfeso es decir el camino de esa reflexión teológica llevó a establecer categorías que no aparecen con esa claridad en la Biblia y que por tanto tampoco estaban con la misma claridad en la predicación de los padres de la iglesia anteriores a estos concilios de hecho discusiones como esta que se da con Pelagio es la que va a llevar a establecer ciertas categorías teológicas que nos facilitan a nosotros comprender lo que está en juego el gran adversario teológico podríamos decir de Pelagio es San Agustín y precisamente por las discusiones con Pelagio a San Agustín lo conocemos como el doctor de la gracia doctor obviamente en el sentido del verbo dochere enseñar y el doctor es el gran maestro sobre el tema de la gracia en Adán todos pecaron no parece indicar de ninguna manera que el pecado sea un asunto de imitación hay algo que está dañado hay algo que se ha dañado en la naturaleza de Adán fíjate que ya utilicé la palabra naturaleza esa palabra pues no aparece con ese significado en la Biblia pero es una palabra que ayuda extraordinariamente para comprender lo que está aquí en juego con el auxilio de esa categoría teológica uno entiende un poco lo que está pasando lo que está pasando es que el pecado de Adán no se queda únicamente en Adán ese es el tema de lo que llamamos pecado original el pecado de Adán no se queda únicamente en Adán para Pelagio el pecado de Adán se sigue propagando porque unos imitan el pecado que ven en otros pero la palabra imitación o la palabra repetición no se compadece con el lenguaje que utiliza San Pablo en Romanos capítulo 5 porque si de lo que se trataba era de decir que vamos repitiendo los pecados pues para eso se dice a partir de Adán repetimos el pecado imitamos el pecado aprendemos el pecado y esas expresiones no solamente no están en Romanos capítulo 5 sino que tampoco están en ninguna otra parte de la Sagrada Escritura que la presencia del pecado en el mundo se pueda explicar solamente por repetición es algo que no aparece en la Biblia es claro que uno puede pecar por imitación o por repetición o por aprendizaje pero que eso explique todo el pecado del mundo no aparece entonces hay algo que ha quedado severamente dañado en el ser humano eso es lo que enseña precisamente la teología cristiana y católica cuando habla de pecado original lo que se está diciendo es que el daño que el pecado causó a nuestros primeros padres hace que lo que ellos pueden dar a su descendencia esté dañado como bien lo explica el catecismo de la iglesia católica es un pecado en el que nosotros participamos pero no es un pecado que nosotros cometemos algo así como nosotros participamos de las consecuencias de ese pecado porque no podemos recibir de nuestros padres una naturaleza distinta de la que tiene su origen en aquello que fue dañado por nuestros primeros padres entonces es un pecado que es un pecado que llega hasta nosotros del que nosotros participamos o de cuyas consecuencias nosotros participamos por eso es tan útil la teología porque nos ayuda a hacer distinciones por ejemplo esto que estamos diciendo la naturaleza humana ha quedado severamente afectada ha quedado enferma ha quedado malograda una expresión que se utiliza mucho aquí en Perú la naturaleza humana se ha malogrado y esa naturaleza malograda es lo único que los papás pueden pasar a los hijos como se transmite pues ese es un problema que tendrá siempre grandes discusiones ese no es un tema que sea fácil de resolver si vamos al catecismo de la iglesia católica básicamente lo que nos enseña es que no se trata de un asunto genético no es un daño cromosómico y por consiguiente tampoco se trata de reparar unos cromosomas y con eso quedó solucionado el tema del pecado original es algo que tiene que ver con el ser mismo de nuestra naturaleza y que tiene que ver con la transmisión que viene a partir de nuestros padres pero es que como nuestra naturaleza no es solamente biológica como nuestra naturaleza no es simplemente fisiología entonces nosotros recibimos también esos otros aspectos que no son visibles que no son detectables en un laboratorio pero que son reales Karl Rahner el famoso jesuita intenta expresar esta idea por ejemplo haciendo referencia a aquello que es parte de la naturaleza humana pero que no es estrictamente fisiológico eso tiene mucho sentido si lo piensas bien porque la explicación de lo que es un ser humano no se limita a la biología no se limita a la fisiología si nosotros tomamos en serio lo que quiere decir que el ser humano es horizonte entre lo corporal y lo espiritual y que por tanto participa de una naturaleza corporal pero también de una naturaleza espiritual pues entonces tiene mucho sentido decir que la transmisión de la naturaleza humana de padres a hijos no es simplemente un hecho genético o un hecho biológico con esa convicción entonces volvamos a Pelagio ¿por qué esto de Pelagio tiene implicaciones tan serias con respecto a la cruz? porque si nuestra naturaleza humana no está irremediablemente malograda por el pecado entonces lo que nosotros necesitamos para alcanzar nuestra plenitud humana es básicamente buenos ejemplos y buenas enseñanzas si tenemos buenos ejemplos y enseñanzas con eso hay suficiente si nosotros a partir de buenos ejemplos y buenas enseñanzas vivimos nuestra vida pues entonces podemos llegar a una perfección o dicho de otra manera no necesitamos de la cruz ahí es donde aparece lo grave es decir la cruz de Cristo sería a lo sumo como el gran ejemplo pero un ejemplo como el que pueden dar los próceres de la independencia en un país nosotros recordamos a aquellos que llevaron adelante la causa revolucionaria fueron encarcelados fueron amenazados algunos de ellos fueron torturados y finalmente los mataron y son los próceres de la patria cuando miramos lo que son los próceres que encontramos en ellos pues un ejemplo descoyante un ejemplo eminente cada país tiene sus próceres entonces por ejemplo en mi país en Colombia pues vamos a recordar a un hombre como Antonio Ricaurte o vamos a recordar a un hombre como Antonio Nariño o vamos a recordar a una mujer como Policarpa Salabarrieta esta mujer joven bonita termina sacrificándose ella fue fusilada y eso impacta mucho o sea son mártires de la patria Pelagio miraba a Jesucristo más o menos de la misma manera es decir el ejemplo de Cristo es notable es impactante pero es fundamentalmente eso es un ejemplo no es otra cosa y como el ejemplo de Cristo es simplemente un ejemplo quiere decir que Cristo hubiera podido dar otros ejemplos también lo esencial de su enseñanza no está en el modo de morir Cristo hubiera podido morir de otra manera la cruz no aparece como algo que aporte esencialmente a nuestra salvación además la enseñanza de Pelagio tiene una consecuencia y es que finalmente el salvador de mi vida soy yo según Pelagio el que salva la vida de una persona es la misma persona es decir a partir de mis decisiones sabias y a partir de mi voluntad valiente y coherente yo elevo mi vida es decir tú puedes elevar la tuya el otro puede elevar la suya tú allá eleva la tuya yo elevo la mía cada uno eleva levanta su vida y finalmente quedamos con la idea de que cada uno es redentor de sí mismo es evidente que la cruz es ejemplo repito que hay una gran diferencia entre Nietzsche y Pelagio porque Nietzsche ataca directamente la cruz viéndola como un fracaso Pelagio no Pelagio no ataca directamente la cruz Pelagio más bien lo que hace es contarnos que la cruz contarnos que la cruz corresponde a el supremo ejemplo supremo ejemplo de Cristo pero no es lo que trae la salvación si vamos a utilizar ese lenguaje tan preciso de la escolástica la causa eficiente de mi salvación no es la cruz la causa eficiente de mi salvación es mi voluntad iluminada por la inteligencia que a su vez se ha alimentado de las enseñanzas y el ejemplo de Cristo pregunta esa manera de pensar ese Pelagianismo ese es el nombre que podemos darle ¿ha seguido en la historia? ¿ha hecho camino en la iglesia? respuesta sí y yo creo que hay por lo menos tres manifestaciones muy claras de Pelagianismo en la historia y esas manifestaciones ciertamente arrinconan prescinden omiten el misterio de la cruz por ejemplo y este es el primer Pelagianismo del que quiero hablar por ejemplo el caso del voluntarismo el voluntarismo es como una especie de exceso de confianza en la voluntad humana podríamos decir que el lema del voluntarismo es querer es poder claro la frase querer es poder puede decirse como una especie como una especie de consigna para dar ánimo a los que están quizás un poco negligentes un poco dejados pero si llevamos hasta sus últimas consecuencias el querer es poder estamos hablando de que el bien del ser humano finalmente lo construye el mismo ser humano el voluntarismo ha tenido sus expresiones de muy diversas formas pero tal vez la manera más dramática la manera más visible ha sido a través de lo que podríamos llamar la contabilidad celestial contabilidad celestial es eso de cuantos días de indulgencia gano con esta ejaculatoria contabilidad celestial es esas tarjeticas donde se llevaban las cuentas número de confesiones número de rosarios y entonces pues están las historias de hace unas cuantas décadas no la madre maestra convoca a las novicias y les dice vamos a tener la visita de nuestra madre general por consiguiente hay que dar un regalo a madre general cada una de vosotras ha recibido una tarjetica donde aparece rosarios jaculatorias ayunos madrugadas ya bastante temprano se levantan las monjas usualmente pero madrugadas o sea más temprano todavía viacrucis viacrucis de rodillas tiene un subtítulo ahí y se va llevando esas cuentas para que cada una de las novicias vaya apuntando cuantos rosarios ha ofrecido por la madre general cuantos ayunos ha ofrecido cuantas jaculatorias el día que finalmente la madre general visita el convento entonces se le entrega ese florilegio madre general con inmenso cariño le puedo presentar lo que el noviciado le ofrece a usted 575 rosarios de los cuales 415 fueron de rodillas tantos viacrucis tantas jaculatorias 12.800 jaculatorias yo no quiero quitarle valor a las jaculatorias no se trata de quitar valor al viacrucis no se trata de hacer caso omiso de la penitencia precisamente precisamente si estamos hablando de la cruz no se nos puede olvidar colosenses la carta a los colosenses allí donde san pablo dice completo en mi carne lo que falta la pasión de cristo no eso no se nos puede olvidar eso no se nos puede olvidar pero el peligro está en que entremos en esta entremos en esta contabilidad celestial porque estamos realmente a un paso de imaginar que son nuestros esfuerzos los que van haciendo todo es nuestra voluntad es la repetición de nuestros actos entonces de ahí pues vienen otra gran cantidad de ideas que cada vez más ocultan el esplendor de la gracia porque entonces va a resultar muy sencillo pensar que la novicia buena es la que acumula dos mil cuatrocientas ejaculatorias en una semana mientras que la novicia regular pues está sobre las novecientas y la novicia que no tiene sino cien ejaculatorias en la semana mira esa despídela esa no sirve para esto de verdad se puede juzgar la vida cristiana a partir de esa contabilidad cuando exacerbamos el tema de lo que puede mi voluntad pues realmente lo estamos planteando así en la misma tónica iban las indulgencias eso de que estas oraciones tienen cincuenta días de indulgencia estas otras que son más largas tienen doscientos días de indulgencia esa contabilidad aunque se haga con buena intención termina produciendo una especie de desequilibrio en nuestra concepción de como el amor de Dios opera en nuestra vida eso no parece ser la mejor idea la cantidad de misas que se celebra en acumular y acumular y acumular misas al mismo tiempo queremos como católicos enseñar que la misa tiene un valor infinito pero luego había gente que dejaba donaciones para que por los siglos de los siglos de los siglos se celebraran misas por el eterno descanso de los dueños por ejemplo de esas tierras esa clase de arreglos sucedían entonces fíjate como el voluntarismo termina dando tanta importancia a los actos propios de nuestra voluntad que cosificamos la acción de Dios cosificamos lo mismo pasaba con los manuales para confesores que ya establecían unas tasas casi podría decir una especie de impuestos el que pecó con una mentira mentira leve tantos padres nuestros mentira grave tantos rosarios tuvo pensamientos impuros cuantas veces se deleitó en ellos mucho poquito o nada de ahí depende la penitencia esos manuales de tarifas existieron y ese modo de ver la acción de Dios es mucho más lo que oculta que lo que revela por eso el voluntarismo en sus más diversas expresiones y ramificaciones como las que ya hemos mencionado pues produce finalmente la impaciencia la burla la incredulidad el comercio comercio de la gracia que se llama simonía no eso no eso no puede ser por ese camino otra expresión del pelagianismo la encontramos allí donde se habla tanto de autosuperación fíjate que lo de pelagio finalmente se parece a una autorredención yo me voy a redimir yo yo me voy a redimir pues resulta que algo parecido encontramos en la autosuperación que también tiene muchas ramificaciones el control mental control mental voy a aprender a dominar mis pensamientos voy a aprender voy a aprender a concentrarme voy a programar mis neuronas programación neurolingüística voy a aprender a pacificar mis ondas cerebrales cada vez me voy a construir me voy a construir más lo voy a lograr este es un tema que tiene toda una historia dentro de la iglesia se confunde con lo que hemos dicho ya del voluntarismo eso de que yo me puedo ir quitando defectos no entonces si me quito dos tres defectos al día en un año me quito mil defectos en unos pocos años me habré quitado diez mil defectos y hombre si ya me he quitado diez mil defectos ya tengo que ser muy perfecto la autosuperación funciona de esa manera yo lo puedo en ti está el poder en tu mente está el poder en tu voluntad está el poder si te concentras y haces esto si logras esto tienes el poder a veces ni siquiera se apela a la voluntad de la persona sino que el asunto raya en un pensamiento más bien mágico como es el caso del Feng Shui bueno todos estamos de acuerdo en que se necesita un buen ambiente para vivir un buen ambiente para trabajar eso nadie lo está negando pero es que el Feng Shui lleva las cosas hasta unos extremos por ejemplo que tu cama tiene que estar alineada con el campo magnético de la tierra porque si no estás alineado entonces eso ya te va a hacer daño que hay colores y hay aromas y vamos poniendo nuestra confianza en esas cosas y por supuesto a medida que depositamos nuestra confianza en los aromas los colores los muebles la concentración mental el método silva de control mental la meditación trascendental la repetición de mantras a medida que vamos poniendo nuestra confianza en todas esas cosas adivina a quien le estamos retirando nuestra confianza le ponemos toda nuestra confianza a estas cosas creemos que vamos a mejorar nuestra vida con colores con aromas con movimientos porque es que la manera como se propaga el yoga es esa tales movimientos que tienes que moverte así que tienes que respirar de esta manera si logras poner tu pie en la nuca entonces pues eso tiene tal efecto si puedes poner los dos pies en la nuca tiene más efecto y entonces las disciplinas corporales de ejercicio las disciplinas de respiración los modos de meditación la programación de tu cerebro y en eso está la mejora de tu vida en eso se supone que vas a poner tu esperanza en eso supone que va a estar tu confianza date cuenta de las consecuencias que esto trae eso significa que mi redentor ya no es Jesucristo eso significa que la sangre de Cristo es innecesaria eso significa que en realidad lo único que cambia mi vida lo único que me hace distinto a mí es lo que yo haga por mí moviendo los muebles prendiendo tales inciensos oliendo tales o cuales cosas repitiendo tales o cuales ejercicios respirando de tal o cual manera y eso se supone que es lo que me va a cambiar a mí y eso se supone que es lo que va a ser de mí otra persona eso se llama autosuperación y por supuesto esa autosuperación trae gravísimas consecuencias porque supone omitir completamente lo que es la cruz ahí desaparece la cruz la cruz es innecesaria la cruz es innecesaria entonces observemos como a través del voluntarismo que se ha metido mucho en la iglesia católica en cierta época esa exaltación indebida de todo lo ascético o como a través de estos ejercicios de autosuperación pues finalmente lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios yo me redimo solo yo puedo solo yo lo logro por mis propias fuerzas a mi propia manera en otras ocasiones la confianza se pone en estructuras o la confianza se pone en la tecnología y este es el tercer ejemplo que quiero dar a veces pensamos que la evangelización depende fundamentalmente del nivel de tecnología que tengamos entonces si vamos a evangelizar contratemos al mejor publicista para que nos haga una campaña vía en llamativa y utilicemos hologramas y películas 4D y utilicemos grandes recursos mira ese camino es engañoso casi todo lo que tiene que ver con el pelagianismo es un problema de desbalance es evidente que la voluntad humana tiene algo que hacer en el camino de la salvación porque San Agustín dijo el que te creó sin ti no te salvará sin ti o sea el mismo San Agustín ya era consciente de que nuestra voluntad tiene un papel por supuesto por supuesto es que lo contrario es el protestantismo no nosotros si creemos que la voluntad tiene un papel por eso también Santo Tomás de Aquino habla de la diferencia entre la gracia operante la gracia inicial de justificación y conversión y la gracia cooperante que es el fruto que la misma gracia da en una voluntad ya transformada o sea que la voluntad si tiene un papel y lo mismo podríamos decir de todos estos temas de autosuperación es evidente que uno tiene que poner de su parte como se dice popularmente si resulta que tengo grandes lagunas teológicas y no pongo de mi parte para mejorar mi formación pues estoy haciéndome un daño y le estoy haciendo daño a la gente como sacerdote pero el tema está en la exageración el pelagianismo es un pecado fundamentalmente de exageración por el lado antropológico lo mismo sucede con la tecnología es que hubo una época en que la catequesis se convertía básicamente en películas el único elemento que se requería lo hemos dicho en otras ocasiones era un botoncito play y otro botoncito stop llegaron los niños de primera comunión grupo número 288 de primera comunión siéntense niños quédense bien tranquilos en sus puestos vamos a ver una película vamos a ver una película y vamos a ver otra película están mal las películas están mal las ayudas audiovisuales claro que no bien utilizado oportunamente utilizado sin exceso es cierto pero no se te olvide por favor querido padrecito no se te olvide el primer audiovisual que los niños necesitan eres tú yo les decía eso a mis estudiantes cuando fascinados por el tema de la tecnología reclamaban más presentaciones y más recursos audiovisuales un día les dije medio en serio medio en broma les dije pero es que yo soy audiovisual porque yo me escucho y yo me veo o sea yo soy audible y soy visible yo soy audiovisual así que tenemos por lo menos esas tres expresiones recientes reales impactantes de lo que llamamos pelagianismo ¿cuáles son? el voluntarismo la mentalidad de autosuperación y el recurso fácil repetido casi idolátrico a la tecnología cualquier cosa tecnología vamos a hacer de una vez el grupo de whatsapp tenemos que organizar la página web tenemos que lograr la comunicación tenemos que hacer un video institucional tenemos que tenemos que eso no está mal bien utilizado en su medida no está mal pero el problema como hemos dicho es que el pelagianismo fácilmente cae en una especie de desbalance es un desequilibrio algo muy semejante acontece con la Gnosis no es tan distinto el tema de la Gnosis porque en el fondo la Gnosis lo que hace es reducir a Jesucristo a la categoría de un maestro el Gnóstico no me va a hablar mal de Cristo en esto el Gnóstico se parece a Pelagio y el Gnóstico no se parece a Nietzsche el rabioso ateo el Gnóstico no, no me va a hablar mal de Cristo hablará de Cristo como un gran maestro hablará de Cristo como el iluminado pero ahí está la diferencia para nosotros Cristo es la luz de Él viene la luz en el credo decimos Dios de Dios luz de luz engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre esas expresiones no las puede decir un Gnóstico si es coherente con su pensamiento porque esas expresiones lo que están indicando es por una parte la igualdad en dignidad del Hijo con el Padre y por otra parte están indicando que Jesucristo no es en primer lugar iluminado sino el que ilumina el iluminance el iluminador el iluminante entonces la Gnosis nos va a presentar a Jesucristo como que nos va a presentar a Cristo como iluminado y no importa cuantos elogios bonitos hagan de Jesucristo al hablar de Cristo como iluminado en el fondo lo que están diciendo es que Cristo es uno más porque hay también otros que también han hecho cosas muy interesantes que también han enseñado cosas muy sabias entonces dentro de la mentalidad gnóstica hay muchos maestros muchos Cristo es un gran maestro eso si te lo pueden ponderar te lo pueden levantar como gran maestro es un gran maestro pero ese gran maestro Cristo ese gran maestro es como Gautama Buda es como Mahatma Gandhi es como Confucio es como Lao Tse es como Martin Luther King siempre tienen una lista que la van repitiendo por todas partes y por consiguiente también pueden venir otros iluminados que tal vez nos dicen un lenguaje más comprensible para nosotros entonces el Maharashi entonces viene un famoso maestro un famoso gurú de la India según mis estadísticas personales más o menos cada siete entre siete y diez años aparece algún gran gurú en la India y entonces aparecen con su sonrisa amable con su mirada profunda con sus muchas venias y con su ejército de traductores y de devotos para enseñarnos cuál es el verdadero camino y por supuesto que si yo miro a Jesucristo como un maestro más un maestro más pues entonces el Maharashi pues también puede ser un maestro más y Buda puede ser un maestro más y entonces si tú quieres seguir por el camino de Cristo bien decisión tuya yo prefiero seguir al Maharashi el otro prefiere seguir a Buda el otro prefiere seguir a la teosofía por eso decía que la Gnosis la Gnosis tiene muchísimos disfraces la Gnosis puede vestirse casi de cualquier cosa porque la aspiración de la Gnosis o mejor dicho la carta de presentación de la Gnosis es vamos a enseñarte secretos secretos de vida secretos del cosmos secretos del existencia en mi país esos secretos se suelen presentar con un traje de filosofía filosofía vamos a dar un curso de filosofía y por allá abajo dice sociedad gnóstica de Colombia o el nombre que sea no no yo no voy a cambiar tu religión bienvenidos todos bienvenidos todos eres musulmán que bien bien bienvenido y tú ah tú eres atea perfecto no te va a hacer daño lo que vamos a decir aquí son secretos secretos que quien no los necesita a ver quien de nosotros quien de nosotros hermanos no desea vivir mejor quien de nosotros no desea aprovechar mejor su talento su fuerza interior dentro de ti entiéndanme bien los ateos dentro de ti hay una semilla hay una semilla divina hay una semilla de luz hay un núcleo llámalo dios si quieres llámalo dios si quieres llámalo luz llámalo inspiración llámalo tu hada madrina llámalo tu ángel de la guarda ese es el tipo de discurso gnóstico dale el nombre que quieras eso que tú llevas dentro eso que está dentro de ti eso es lo que vamos a aprender a desarrollar porque que fue Cristo Cristo fue uno que desarrolló todo su potencial todo su potencial por eso llegó a convertirse en un ser de luz alcanzó alturas cósmicas que nadie más ha alcanzado bueno tal vez otros si lo han alcanzado ese es el estilo gnóstico y para un católico desprevenido pues ve que le llenan de elogios a Jesús elogios envenenados por supuesto y con eso se queda tranquilo pero tú te das cuenta inmediatamente o tal vez no inmediatamente tú te das cuenta que la manera de hablar de Jesucristo tiene que ver con lo que Cristo enseñó o sea son las enseñanzas de Cristo lo único que importa son las enseñanzas de Cristo o sea que si Cristo murió de una neumonía o si Cristo murió porque dio un paso en falso y se cayó de un cuarto piso o si a Cristo lo atropelló una carreta de romanos eso en realidad no importa en realidad la muerte de Cristo no importa lo único que importa es que él mostró un camino pero fíjate que de nuevo con la Gnosis lo mismo que sucede con el pelagianismo exactamente lo mismo con la Gnosis acontece que cuando nosotros hablamos de Jesucristo en realidad él no es el salvador él ya no es el salvador tú te das cuenta de eso ya no es este Cristo es una referencia entre muchas referencias es un modelo si a ti te sirve ese modelo a mí personalmente me sirve más el Maharashi Cristo es un ejemplo pero el ejemplo podría ser otro el ejemplo podría ser Mike Tyson el ejemplo podría ser Mohammed Ali hay muchos ejemplos muchos ejemplos en la vida muchos y Cristo y la cruz de Cristo ¿a qué quedan reducidos? a anécdotas son datos que podríamos llamar accidentales auxiliares en ningún caso son importantes en ningún caso esos son los enemigos de la cruz de Cristo entonces la cruz es un fracaso o la cruz es accidental o la cruz es innecesaria para Nietzsche la cruz era un fracaso o es un fracaso y los que siguen la cruz son unos fracasados para Pelagio la cruz en el fondo es es innecesaria es un buen ejemplo pero tú te das cuenta que la causa de la independencia de Perú no dependía de que este o este murieran de esta o de esta otra forma ¿no? la independencia de Perú dependía de otras batallas y de otras cosas que unos buenos ejemplos buenos ejemplos de gente que llegó hasta el extremo a hacerse matar por la independencia de Perú bueno eso se agradece pero pero eso no es necesario eso no es indispensable de ninguna manera es indispensable entonces te das cuenta para donde va eso para Pelagio es es innecesario y para los gnósticos la cruz es que la cruz la cruz es accidental hubiera podido ser otra cosa lo que importa es la manera como Cristo fue encontrando esos secretos secretos hartanos secretos escondidos secretos que el Vaticano ha escondido durante siglos y siglos pero ahora nosotros vamos a revelar esos secretos nosotros sociedad rosacrucista nosotros sociedad esotérica nosotros sociedad gnóstica latinoamericana nosotros si les vamos a revelar lo que el Vaticano siempre les ha escondido nosotros les vamos a contar la verdad esa es la manera como obran estos gnósticos y sin embargo para nosotros el camino es el camino de la cruz y yo quiero dejarles en el cierre de esta reflexión quiero dejarles eso como referencia si ustedes quieren saber si un camino de espiritualidad vale muy sencillo miren que lugar ocupa la cruz de Cristo en la propuesta de ese autor o de esa autora de ese conferencista de ese predicador o predicadora que lugar tiene ahí si se quiere presentar como un camino de espiritualidad cristiana la pregunta relevante es cual es el lugar que ocupa la cruz de Cristo ahí como está el tema de la cruz de Cristo ahí ese es el tema eso es lo que hay que ver y junto con la cruz de Cristo que va a aparecer junto con la cruz de Cristo su sangre su sacrificio su acción sacerdotal de ofrenda de sí mismo su sangre su amor y que va a venir de ahí la manera como yo me uno a ese amor como me uno a través de la fe acogiendo su gracia ese es el lenguaje cristiano fe gracia cruz sangre amor redención sacerdocio sacramento iglesia como dicen ahora esa nube de palabras esa red preciosa de palabras que se reclaman las unas a las otras como la sangre está pegada a la cruz y como la cruz nos ha dado el fruto precioso de la sangre del cordero esa red preciosa de palabras esa esa es la que hay que buscar y si está presente en un autor buena seña buena seña por ahí es si no está presente en un autor preocúpate seguramente seguramente esa obra no debería ser vendida en una librería católica y seguramente no te va a ser mucho bien nosotros nosotros por nuestra parte agradeciendo el don del sacerdocio pero primero el don de la fe apeguémonos al misterio de la cruz al misterio de la sangre y la redención en nuestra próxima enseñanza la última vamos a comentar sobre cuáles son los frutos de este lenguaje de la cruz en nuestro ministerio sacerdotal gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén